Viajes en el tiempo, parte 2 Hay partículas subatómicas que normalmente solo viven en unos cuantos minutos pero llegan a la tierra desde el centro de la galaxia ¿Cómo pudieron hacer ese viaje tan largo sin morir? Pues porque para ellas solo pasaron unos cuantos segundos Desgraciadamente, lo que es fácil para una partícula, es difícil para una persona La teoría de la relatividad también dice que mientras más pesa un cuerpo más aumenta su masa y más energía se requiere para acelerarlo a velocidades cercanas a la de la luz por lo que se requerirían cantidades de energía colosales Ahora hablemos de los viajes al pasado Recientemente un grupo de científicos australianos realizaron una simulación con fotones en la que se demostró que a escala cuántica una entidad abstracta llamada qubit puede interactuar con su yo del pasado Aquí seguimos teniendo el problema de energía pero el mayor problema es el conocido como la paradoja del abuelo Es más o menos lo que le pasa a Marty McFly Viaja al pasado e impide que sus papás se conozcan pero si no se conocieron, él no pudo nacer y si no puede nacer, tampoco puede viajar al pasado Entonces sus papás sí se conocieron y Marty McFly nació y viajó al pasado e impidió que sus papás se conocieran y así infinitamente